¡Suscríbete al canal! ¡Buena, buena, buena, cabros y sean bienvenidos a la parte número 12 en cual chucha es el canal! ¿Y aquí habíamos quedado anteriormente? Habíamos derrotado unos hueones, creo unos chinos culiados parece Bueno, creo que ya notaron mi voz, mi voz se escucha un poco extraña porque... Estoy usando otro micrófono, en realidad el que yo tenía anteriormente, cago, se fue a la mierda ¡Se fue a la mierda! Acabó, voy a tener que comprar otro micrófono, ahora estoy usando unos audífonos como micrófono Pero resultó... ¡Y concha tu madre! Bien, está la hueá Me pegó igual la hueá, me voy a matar la electricidad ¡Va a morir de corriente! ¡Pero puta la huele, mierda! ¡Sube, sube, bola! ¡Sube, sube! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Uff! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que se puede! ¡Puta! ¡Estamos como raro el joystick también! ¡Vamos, macho tu madre! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, hola! ¡Vamos, macho tu madre! ¡No! 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 ¡Puta la hueá a morir! ¡Mira qué indigno hueá a morir con corriente! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Ya, de nuevo lo mismo! Un momento voy a acomodar el... lo audífono ¿Por qué la hueá integrando con audífono hueá? ¡Vamos! Ya, creo que ahora se debería escuchar un poco más fuerte mi voz ¡Ahora sí! ¡Aquí va! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Lo podemos lograr! ¡Puta la hueazo, brole! ¡Brole siempre me traiciona! ¡Vamos! ¡Brole! ¡Vamos, chico! ¿Vamos? ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No, ni cagando llevo así de la otra forma! ¡Chica madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, pole, mierda! ¡Mira, ya! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ok! ¡Había un obeso dentro de la bola! ¡Una bola dentro de la bola! ¡¡No! ¡No me cagarlas! ¡Toma mandal rockets! ¡Toma mabuleado! ¡Toma rem consistido! ¡Bien! ¡Toma Tai! ¡Bata! 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 ¡No! ¡Había! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Para abajo! ¡Uhh! Se lo mande abajo, bueno, calmado. ¿Qué es? Estoy tratando de ubicar bien el robotifono. Ahí sí, ahí sí. Yo creo que ahí sí, ahí va a salir mejor. ¡Tiii! Vamos a tirar. ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Es excitante! ¡Si, sí! ¡Vamos bien! ¡Perfecto! Uy, si, hay un pequeño lag ahí, no entiendo el motivo. Pero ya, pico, weón, pico con el lag, pico con todo, pico para mí también! ¡Ihhh! ¡Vamos a romper la cajita! ¡Uta! Pero no importa, todo va por ustedes chicos, para todos los inscriptores, para toda la gente que me sigue en Facebook, en Youtube. Continuamos, en total, no creo que se corte la lupa. No me puedo mover este mierda weón, que incómodo esto. ¿Dónde está la winchilla ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, vamos, voy a acomodar el minuto. Ya si nos vamos a mover, como lo tenía antes. Malo que voy a poner el micrófono, vamos a aprovechar de romper las cajitas. ¿Tú de nuevo? ¿Sabes que los stalkers no son muy populares? No importa, no importa. Vamos a darle aquí guaraca al guatón, a ver si le podemos ganar. Guatón, guatón culiado obeso. ¿Tú de nuevo? Sabes que los stalkers no son muy populares con las mujeres. Y mirando a ti, necesitas toda la ayuda que puedes obtener. ¡Claro! ¡Claro! ¡Eso es suficiente, cabrón! ¡Qué marigón! Man, eres un poco grande para ser tan sensible. Así que, ¿qué es hoy? Bueno, ¿claro? ¿Te disfrutaste tu tiempo con Shannon, cabrón? ¡Shano culiado! ¡Vamos a pagar! ¡Vamos a pagar! ¡No sé qué guat! ¿Lecciones? ¡Pendejón! ¿Qué hiciste con mi Shannon? ¡Claro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No me digas que un gran hombre como tú tiene una cosa para esa hyperactiva nympha! ¡Oh! ¡Está listo, cabrón! ¡Párate, cabrón! ¡No te vayas! ¿El agua del guatón culiado? ¡Guatón culiado obeso! ¡Oh, obeso! ¡Guatón! ¡Oh, obeso! ¡Oh, obeso! ¡A la guamaraca! Voy a acabar contigo. ¡Saluda al... Beautiful Elvis... ¡Hentí! ¡Beautiful con Megorta! ¡Ah, no! ¿Está bien? No sé, guan, no sé si será bien. Estará bien escrito... Hermoso y desconocido, una vagina gigante, buena Ya Y aquí vamos a estar corriendo al títulos y siempre tan juega porque este culeado es un hijo de puta maraco Me ha dicho tu madre Soltame, ya soltame culeado Como pueden notar en un concha es tu madre Bien, ya pero todo tiene su gran sistémica Me voy a matar, por la chucha Me está guateando este joystick culeado, ya me está cagando ya Este joystick tiene miedo cagado al stick izquierdo Creo que el hecho de jugar mucho en Call of Duty Lo hice cagar, de cagar el joystick Ya, esta hueá, concha de tu madre No, era el otro Mira que la cagué, era el otro Ya, tirón de cadena El mejor movimiento es cagar, el mejor movimiento Ahora sí, tirón de cadena, tirón de cadena Toma, tirón de cadena, te pongo a la mierda Ay Bueno, igual he ido a su resto, ah Uy, mi madre Me quemó a la p... ¡No! Puta, el olor a pelo que más me salió de la p... Gracias Ese ha sido mi aporte, soy firmaster Y a la mierda ¡No! ¡Me voy a ganarle! Time to play ¡Pendejo! Yo a borré, no, hueón, pero vale Puta, que la callé, hueón Fue la de roto esa caja Al principio Puta, me cambió todo, hueón Todo, todo No, hueón Difícil que le voy a... Difícil que le voy a ganar, hueón Pero no es imposible Tirón de cadena, mierda Vamos, hueón Matemos a la vagina Son tres vaginas Puta, la hueón No hizo la hueón De movimiento Bolita No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Deja de morderme, hueón ¡Magina con dientes! ¡Volta! ¡Chupare! ¡Chupare! Bien, patada ahí Y patada en el suelo ¡Caque! ¡Oh, la puta madre! ¡Caque! ¡Puta la hueá! Que es tan difícil Chanchi Pensé mal de dar una vagina por la guata ¡Vamos, supaya que es tan difícil ¡Puta la voles por la caja! ¡Jung! ¡L край! ¡Vamos! ¡Puta la guerra ¡Puta! ¡Sí desee! ¡No! ¡No! Conchito madre ¡No! ¡We conchito madre! ¡NOO! ¡Yo soy un huevo! No, 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 no ¡Me voy a morder a Julio! ¡No! 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 ¡No me chito madre! ¡No! ¡No Julio! ¡Me voy a morder nuevamente! ¡Maréate! ¡Me voy conchito madre! ¡No sé malo nunca! ¡Que chucha, weon! ¡Gracias! ¡Que p***a facilidad, ganar algo, chucha! ¡Mare, corre! ¡Wah! ¡No se me imagina! ¡Permiso! ¡Lo voy a agarrar esto! ¡P***a madre! ¡P***a qu***a, weon! ¡P***a qu***a, weon! ¡P***a qu***a, weon! ¡Que va a morir! ¡P***a! ¡P***a! ¡No, no, no! ¡Malaco de mierda! ¡No, no, 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 no a morir! ¡Va morir! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡C***a qu***a, qu***a madre, qu***a madre! ¡No! ¡Hala, c***a qu***a! M***a! ¡Ke t***a qu***a! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hue puta! ¡Vamos, vamos! ¡Hue puta madre que me parió! ¡Vamos, vamos! ¡Meñó! ¡No, no, alejate conchitumadre! ¡Fue, se va, bueno! ¡Vamos conchitumadre! ¡Meñó, te cuido! ¡Noooo! ¡Meñó, no, madre! ¡Jajaja! ¿Qué voy a hacer con este mono de mierda? en la chucha. Mátame. Mátame, culiao. Mátame. Frustración. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh. Dos veces, diez. ¿Pero por qué me haces? No puedo. ¿Otro más? Vamos weón. Tengo alta. No hay muchas posibilidades de ella en el estilo de mirar Vamos, chico madre, bien, le quedé menos Le quedé menos, vamos, vamos Le quedé, le quedé, le quedé un poco Esto sería... ¡Que mejor! UR! Oh mordi ¡Mordi, scol isro, maldito! ¡Mordi! ¡Te maté con el scol疏 Hey, amigo Amigo, eres un hombre adecuado, ¿no? Escúchame a mis ultimas preguntas, ¿eh? ¿Qué es eso? Fíjate a Shannon. Yo soy el hombre más inteligente que nunca... ¿Qué? Sabes, si no fueras un demonio, podrías haber sido amigos. Elvis ha dejado el edificio. ¡No! ¿Elvis? ¡Qué marido! ¡Qué maraca, güey! Otro ruido y pocas nueces. Solo son hechos. ¡Ya! ¡Qué vaca! ¡No podemos luchar entre nosotros mismos! ¡No hay tiempo para eso! Belze, es mi turno ahora. Sal de mi... Sal de mi... Muy bien, entonces. ¡Es todo tuyo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pero lo voy a introducir como mi pedo de casa rompida! ¡Pero lo voy a hacer! ¡Pero lo voy a hacer! ¡Pero lo voy a hacer! No, mentira... ¡Méjた! Y hemos pasado al siguiente mundo! Vamos al Mundo 5, creo... Por eso fue frustrante ganarle. Seguardo a un culiao. La verdad, güey. ¿Cuánto me eamer�� de moral de ganarle? No me di cuenta No me di cuenta Jajaja Voy a meterme a la tienda y hay que vender Holy fuck My fuck 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 Como siempre aquí Se da un poco lag pero no Fíjense con lo que me gusta mal tío 14 Cuatro rápido No Ese está perfecto Si, yo pego Puedo decir A ver, cuáles son Compra, cuáles son 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 No, no, no Vamos a volver a la técnica ahora a este guard, empezamos a llevar de ataque, aquí está, más chula. No, 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 esa. No te guardias. Este guardias. Este guardias. Venga, este guard. ¿Cuál chucha era? Este. Quiero llegar a este. Por favor, bueno, Teachers. ¿Si me voy a romper guardias? Cuál es la película? Sí, pues, por favor. Ya me vamos. ¡Vamos a la pulitas! ¡Increación! ¡Aquí va esa! ¡Es como pulita! ¡Es buena! ¡Esta me gusta ya! ¡Yo me voy a dar más fuerza! ¡Ya nada más! ¡Vamos a empezar con ataque! ¡Eso lo que vieron! ¡Por eso! ¡Pon la puta madre! ¡Yo este! ¡Me da aquí! ¡Chucha! ¡Ahí sí! Y ahora nos vamos pacíficamente... ¡Ah! ¡Pero vamos! ¡Se me ha olvidado que me voy a comprar! ¡No! ¡No! ¡Total! ¡La plata es para la tarde! ¡Vamos con chino madre! ¡Vamos a avanzar otro poco! ¡Porque la verdad! ¡La batalla con Elvis! ¡No te dejó para el Skoda! ¡No sé cuánto tiempo llevo de grabación! ¡No tengo la menor idea! ¡Pero no importa! ¡Eso no incumbe! ¡La pene! ¡La pene mujer! ¡Ok! ¡Ah mierda Olivia! ¡Yo fui a través de esto antes! ¡No necesito! ¡No es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Un dono! ¿No me puse que te quedes aquí? ¡Bueno, necesito un favor en la vuelta! ¡Eso explica el dono! ¡Es parece que algunas personas han sido forcadas en la escena por los demonios! ¡Siento la dolor! ¡Siento la dolor! ¡Sé un dono también! ¡Sé un dono también! ¡Es un dono! ¡Es un dono! ¡Ah! ¡Es un dono! 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 ¡Hablando mujer! ¡Es sexy! ¡Quiero mandarme un saludo a la Yami! ¡Se parece mucho a esa mujer! ¡Jeje! No, no por lo ruda, es por lo linda ¡Ya! Un saludo para ti Yami ¡Un beso enorme! ¡Te amo mucho! ¡Vamos! ¡Vamos seguir avanzando! ¡Esta etapa es medio complicada también! ¡Ah! ¡He llevado golpes! ¡Chucha! ¡Qué buena la combi! ¡Bueno! ¡Está terrible! ¡Buena la combi! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡No! ¡Miren que viene maraguitas! ¡Maraguitas! 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 ¡Oh! ¡Eso! ¡Bien! ¡Qué rabio lo golpe! ¡Miren! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está muy buena la combi weon! ¡ protected gay! ¡Excelíente vieja! ¡Excelíente vieja! ¡Mierda! ¡Actual está buena! ¡Mierda! ¡Fpuede pandas! ¡Mierda! ¡A ver! ¡Mierda! ¡Pero voy a volar di-ververver! ¡Esa! ¡ images! ¡En ad buen raja! ¡Mierda! ¿Se olvidaud amazon era ese modér weon? ¡kamuín! Es que yo creo que va a matar a la buena del ladio Vamos Bien, me pide a las dos maraguitas Bien, bien, bien Que bacana Nice, great Vamos Si vamos avanzando aquí, estamos con un tipo de cadena Una especie de cadena Ya, como pueden notar, hay un muro ahí Bueno, aquí ha aparecido ese culiao Oh, pero que chucha Vamos Bien Esos chiquitinos están parados Vengan pa'ca Vengan pa'ca Como vuelan Va a caer de nuevo Vale, veo Uh, bueno, me he secado el palo Ahora sí Buena la combi Muy buena la combi Bien, ahora sí Bien, excelente Ahí viene el otro hueón Así que agarramos palo Sabemos la chucha Bien, es que la bolsa Quien magenta está bueno Bien 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 Excelente Vamos Bien Metabol Hemos Lo mejor Mazopago Es culiao Testei Onigeishimasu Monoguelo Quero Es muy maraco Este hue Este hue Este hue Sigue un puto maraco Este hue Es como una especie de demonio y la canción es bacán todo muriao pero yo voy a tener que utilizar el brazo contra este modo para que este muriao todo muriao todo no mate weon y deja botar su espada bien es como bien chévere esta espadita y es bastante poderosa ademas aqui hay algo es un tesoro weon que dice? un aplastador holy fucking god me huele a escoria viniendo hacia aca oh oh esta lleno mono weon voy a empezar a pegar el colefarma me acabo madre que excelente buenisimo weon me dejo plátano plátano que mierda la brutilla que me toque que me toque mucha madre vos culiao que te rei aca 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 esa misura aca 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 scale aca pace aca excelente good bien bien Si señor, ya desecho de ellos pero parece que la puerta se ha abierto Bien, bien, bien Ok Vamos a grabar aquí Ya Vamos a continuar un poquito, vamos a avanzar un poquito Un poquito más no, porque no se haga tan latera la gradación Te pasaste, concha de tu madre, te pasaste Vamos a escuchar fuego, estoy muy cerca Vamos a agarrar este fierro, que nos puede servir mucho, nos va a ayudar bastante la verdad Si se pueden dar cuenta en el mapita arriba salen dos monos, hay uno a la izquierda y el otro a la derecha Yo me voy a acercar aquí y van a aparecer Ven, hay unos hueven ahí Hay un hueven ahí, el lagarto culiado ese Y lo vamos a agarrar, los quiero Vale Vale Yo hasta la marajita, ¡Malaga culiado, agárralo! ¡Perfecto! No se que me dio la mina, pero no es cortada Bien, excelente Oh, un plátano, me lo comeré por el agua, ¿eh? Oh, hueven ahí Otro La verdad es que no me interesa esta huevada, pero... No, 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 no Jaja, me va malo, culiao Dejale ¡Muy bien! Y aquí... Ah, estas maracas culias, hombre, pesan hueón Bien Le gusta mi brazo Vengan, no No, no, bien, excelente Ya esta, buen hecho Puro ganable así Si 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 hay que cargar Puta, no quiero hacer... Me tiro a ese brazo, hueón Bien 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 ¡Mario! ¡Maldiza! Se lo mereci, maraca culia ¡Toma! No Vamos Bien ¡Bien! Muro una Vamos 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 Vamos, merna ¡Vamos, vamos, vamos! Bien Murió ¡Nooo! ¡Gracias a Dios! Libracito Esta cargado ¡Bien! 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 ¡Ya cagaste! ¡Te voy a pulir! ¡Casi pulí! ¡Bien! ¡Oh! Me veía el barco del medio rajado y peleado ¡Oh! ¡Cuchas su madre! Bueno. Hay dos rehenes más pero esta we功 line una trampa, así que.. bueno, no importa voy a avanzarla de todas maneras porque necesito energía y esto.... comúnmente los rehenes me da energía antono eslicable ¿Murieron los tres? Bueno, ahora si jajajajajjaja cabrón... ¡Puente de premios! ¡Necito premios! ¡Gracias, hueón! Ah, ah, que me di una...íveis en una guinda! Buen ando muy clarito, hueón. Oh, aquí viene un batallón a toda raja. La canción. Ya, vamos a ver notas de ese hueón. Es muy... es súper raro. Porque... es aquí va a golpes... ¿Ya se sorbió que empujo? ¿Cómo el güey? ¡Vaya! ¿Qué dice que tiene un hijo de puta? ¿Y es duro güey? ¡¿Qué deciste?! ¡Cállate! 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 ¡Fuck! ¿Por qué voy a pasar estas cosas a mí, güey? Por suerte aparezco acá, güey. ¡No! Voy a mozar y voy a hacer esa güey de nuevo. Vengo al tiro. Ok, aquí estamos de vuelta. Miren, tengo un fierro y tengo un mazo para darle al culiao. Vamos a empezar tirándole el fierro. ¡Toma, monstruo, güey! Y ahora con el mazo le vamos a dar guaraca al culiao a ver si le podemos ganar. ¡Soy un maletero de mierda! Se los he tirado al culiao. ¡Toma, monstruo, güey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Qué imperativo de mierda de mierda de mierda de mierda de mierda de mierda! ¡Fierro que timedbra de mierda de mierda! ¡Arriba de mierda de mierda de mierda de mierda de mierda de mierda de mierda! Uy! primeroek, muylk, muy comprometido por internet de mierda de mierda de mierda de mierda de mierda de mierda de mierda. ¡Tombo, monstruo! bastante rápido dice buena compra con los movimientos bueno esta movilada bien bien buen ok me cago me cago le puedo ganar bien le gane bien dinero a ver no entiendo no entendí nada bien hemos derrotado al puto maraco ese oh cualquier dinero ya llevo bien saludado en esta pura parte yo ya estoy volviendo no primero vamos a agarrar la esa misma cosa no recuerdo si agarre la llave va a chucha perdón agarre la llave no la agarre si no 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 otros los Andes Wey 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 Que no muere Que no muere Que no muere Que no me muere La asegura del culeo Oh wey wey menos mal que no muto Oh ya vamos a hacer 6 Buena, bueno Ya cabros, vamos a dejar la gracia ante aquí Espero que les haya gustado esta edición Fue bastante larga Y nos vemos en la próxima edición Un saludo a mi querida amiga Jan Y a mi todo, ya Chau, cuídense que estén bien, soy firmante Adiós